Hola, yo soy Terena Barajas, Life Coach y autora de Termina la Latusa. Este es un libro que yo escribí porque no quiero que llegues tú al extremo al que yo casi llegué. No quiero que pierdas los mejores años de tu vida. Hace tres años, mis compañeros de oficina de esa época tuvieron que hacerme una intervención, literalmente, para sacarme de la tusa tan horrible en la que yo estaba. En ese momento, cuando estaba con ellos pisoteando una tusa de maíz, me di cuenta de que la situación ya estaba salida de control. Si ellos me veían tan mal, yo no podía dejar más tiempo que pasara en esa situación. Todo lo que yo hice para superar esa tusa en tan solo tres meses, todo lo que yo trabajé en mí misma para sentirme bien y con confianza y esperanza para el futuro, está dentro de este libro. También está todo lo que he aprendido como coach y todo lo que yo sé que necesitas para salir de esto. Te invito entonces a que le termines a la tusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!